Alemania adelanta el retorno de sus reservas de oro en el extranjero ante la inestabilidad de la situación económica internacional. En una operación programada inicialmente para 2020, el calendario se avanza ahora a finales de 2017 para todas las reservas que se hallan en París y una parte de las de Nueva York. En concreto, el Bundesbank tiene previsto repatriar 374 toneladas de París y 300 de Nueva York. Aún quedarán otras en Nueva York mismo y en Londres. Pero de esta manera, en Frankfurt ya se dispondrá de la mitad de las 3.300 toneladas que se trasladaron al extranjero durante la Guerra Fría. Ahora el temor proviene de la explosión del euro.